El tren ya se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando Que triste momento al ver que te alejas quien sabe hasta cuando Y ya no seremos aquella pareja supimos amarlo Beatriz, tu ausencia me mata muchacha del alma vuelve junto a mi Beatriz, que triste que es todo que sin tu presencia yo quiero morir Volve, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Beatriz, tu ausencia me mata muchacha del alma vuelve junto a mi Beatriz, que triste que es todo que sin tu presencia yo quiero morir Volve, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Grand The horrifying Thank you Amour Bat incidents Caliz Just Caliz De huréta Un Personal autor Agour Speaking acute Hood